Hola, soy MBR Addy, y lo se, lo se, lo cuento en 2021, que chucha te pasa MBR Addy? Nada, solo que lo quiero usar xddd. Bueno, les voy a decir 3 cosas antes de empezar. 1. Quisiera que este video llegue a las 500 vistas por lo menos, ya que para editar este video me he tardado casi todo el día. 2. Voy a censurar la reacción cuando me completé el nivel, porque puede haber gente que se ofenda. Y 3. Voy a crear una versión de New Party 2 para la gente que no pueda poner la música de Caramel Dance en Geometry Dash. Ahora si, os dejo con el video que tengo para hoy. Disfrutadlo. 1. Voy a usar xddd. 1. Voy a usar xddd. 2. Voy a usar xddd. ¡Suscríbete! 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 ¡Verificado! Verificación Perdió gente No, verificado Verificado Gigi Gigi bro, por fin Uff 6 días Seguidos Por inicio 6 días seguidos de pura muerte Pues bueno Pues ya estamos Pues bueno Estamos Estamos piolísima Ya estamos piolísima Ya estamos piolísima Ya estamos piolísima Ya estamos ya piola 26 de julio 26 del 07 del 21 La contraseña del día Después de mucho esfuerzo Uno de mis mejores niveles Canción original hecha por Caramel Caramel Dance Lo único que hice fue leer esto Nimo partidos Arruinado Bien Nimo partidos Por fin XL tómala ya Vamos a poner un GG Este stream ha durado muy poco Este stream lleva Llevo solo 41 minutos Pues este Hasta ahora Es mi mayor logro DÉIGNANAS DÉIGNANAS Dios ¡Gracias!